¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Así damos comienzo a una nueva edición de Noticias B. Soy Jorvin Ramírez y junto al equipo reporteril estaremos presentando las informaciones más importantes del día. Con el objetivo de beneficiar a los transportistas del municipio Alberto Greani, la Oficina Regional del Instituto de Transporte Terrestre desplegó un operativo de certificación de servicios para la organización de taxis. Así lo informó Félix Sánchez, presidente municipal de las líneas unificadas. Operativo que contó con la asistencia de la Gerencia Nacional de Transporte de Personas, quienes se encargaron de revisar las unidades vehiculares. Conjuntamente con el equipo técnico para hacer las diferentes revisiones de confort a cada vehículo y las revisiones de cereales de motor y carrocería por parte del 6CPC, por parte del CONAS acá del Vigía. Esto se está desarrollando de la mejor manera posible para que todas las organizaciones salgan beneficiadas. El operativo va a ser hasta el día domingo, desde hoy hasta el día domingo para atender a todas las organizaciones de taxis del municipio. Me siento contento, le doy las gracias al Estado por facilitarnos que se traslade hasta el Vigía el organismo competente, como es el INTT, en el Departamento de la Gerencia de Transporte de Personas, para poder realizar nosotros aquí en el mismo Vigía estos trámites y a cada quien entregarle su certificación de servicio. Entre tanto, Sánchez manifestó que mitigado los problemas presentados con el suministro de combustible, se acordó con los organismos del Estado sostener una mesa de trabajo este viernes. Hacemos la reunión del viernes para ver, para finiquitar con esto y a ver si a nosotros de una vez por todas se nos resuelve la situación. Quiero hacerle el llamado a la sociedad del Vigía, al pueblo del Vigía, que es un problema que nos está afectando a todos y es bueno de que para el día viernes, cuando vengan los representantes de TISCON, nosotros le vamos a comunicar a los diferentes gremios para que asistan a esa reunión y analicemos la problemática cuando se trata de surtir combustible a las unidades de transporte, a las unidades particulares, porque cada quien necesita el combustible para su diligencia. Al cierre, Sánchez acotó que esperan la presencia de todos los gremios del municipio Alberto Aldiani, pues la situación generada con el CHIF perjudica la labor de los vigienses. Para Noticias, Bet Yesenia Cárdenas.